No sé por qué siempre empiezo de esta manera, pero... Perdón, si se escucha... Perdón, si se escucha mucha música de fondo. Oh, nuevo canto. ¿Quién será este gallo? Canelo. Un gallo canelo. Ahí está, lo cambié por el colorado. Miren qué bonito. ¿Qué les dije? A mí me gusta poner chidos a los gallos y cambiarlos. Por otros más chidos. Este lo voy a hacer chidos. Miren qué bonito. Plumas de amarilla, de arriba amarillas, luego ajos, blancas, crestón. Y acá voy a dar un tope con este. Pero como ya conocen a este, es bien pinche desmadroso y los madreá rápido, güey. ¡Ey, ey, ey! Te salto un pollo. No, 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 no. También, por cierto. A ver. Aquí están todos los pollos, mírenlos. También con tu gallo. Miren. Aquí están todos los pollos. Y el gris como que se me está poniendo muy triste, mírenlo. Se está poniendo muy triste. Rápido, se va a llegar su decreste. Este era nomás un video para que vieran el gallo. Y adiós. Rápido, se va a llegar 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 a Gracias.